Debido a que el Congreso de Coahuila no legisló incluyendo en el Código Electoral que se garantizaran las llamadas cuotas arco iris, con las cuales se obliga a los partidos políticos a postular candidatos de la diversidad sexual, el activista Noé Ruiz Malacara impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esta semana resolvió a su favor, por lo cual se emitió la siguiente sentencia. Vincular al Congreso local para que en el próximo periodo ordinario de sesiones dicte las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a la población de la diversidad sexual, y asimismo, si el cumplimiento a lo ordenado no se diera al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral ordinario 2024, en que se renovarán los ayuntamientos de la entidad, propongo que se ordene al Congreso General del Instituto Electoral Local implementar de manera oportuna las acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual a fin de hacer efectivos sus derechos político-electorales en el próximo proceso electoral. Dado que ya se venció el plazo para que el Congreso legisle y que la reforma se pueda aplicar en el próximo proceso electoral, será el Instituto Electoral de Coahuila quien deberá garantizar las cuotas arcoiris en la elección para renovar alcaldías del próximo año, según dijo el consejero presidente Rodrigo Paredes Lozano. Si el legislativo no está en tiempo de emitir o cambiar la ley electoral, el Instituto Electoral tendría que emitir lineamientos para acciones afirmativas, y en algunos casos sería necesario que como base para emitir los lineamientos, tuviéramos que hacer algunos ejercicios de consultas a grupos vulnerables aquí en Coahuila. Entonces, bueno, con ese trabajo y con ese reto estaremos trabajando antes del inicio del proceso electoral el día primero de enero. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias.